Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar pan de papa y lo vamos a hacer relleno. Se pueden hacer sin relleno o con relleno. Es un pan de levadura que queda delicioso, que además lleva papa. Van a ver qué rico. No tienen que anotar nada aquí en la i. Les dejo la liga para ver e imprimir la receta en cocinaycomparte.com. De cualquier manera, brevemente les comento. Para el pan vamos a requerir 3 y un tercio tazas de harina de trigo. Hay que cernirla antes de medirla. Vamos a requerir 2 cucharaditas de sal, 1 cucharadita de azúcar, 2 cucharadas de aceite de oliva, 11 gramos de levadura seca o un sobrecito de levadura seca y 3 cuartos de taza de agua. También, además, vamos a requerir una papa. Ahorita van a ver cómo la vamos a cocer para integrarla al pan. Y para el relleno vamos a utilizar un pimiento morrón rojo picado finamente, igual que una cebolla. Una ramita de pasote también picada finamente. Y queso panela picado también finamente para ponerlo en el relleno. Van a ver qué rico queda. Primero que nada, ponemos a cocer la papa con agua y un poquito de sal en una olla honda durante 15 minutos o hasta que esté bien cocida. La dejamos enfriar y la pelamos. La ponemos en un tazón y machacamos con el machacador de papa hasta obtener un puré. Por otro lado, ponemos en un tazón la levadura, el azúcar con un tercio de taza de agua y mezclamos con la cuchara. Dejamos reposar durante 10 minutos. Cernimos la harina junto con la sal y añadimos esto a la levadura poco a poco. Agregamos el puré de papa, el aceite y el resto del agua. Revolvemos bien con la cuchara de madera hasta obtener una masa suave. Ponemos la masa en una superficie plana y enharinada y amasamos hasta que la masa esté terza y elástica. Más o menos unos 10 minutos de amasado. Formamos una bola grande y la ponemos en un tazón engrasado previamente con aceite. La cubrimos con un trapo de cocina limpio y húmedo. Y la dejamos reposar durante una hora en un lugar tibio hasta que esponje o doble su tamaño. Sacamos la masa y volvemos a amasar sobre la superficie plana enharinada durante 3 minutos más. Para preparar el relleno ponemos en un tazón el queso panela en cubos, pimiento morrón picado, cebolla picada y epazote picado. Sazonamos con pimienta y sal. Revolvemos bien para integrar todo. Dividimos la masa en bolas pequeñas. Hacemos un hueco en cada bola y agregamos un poco de la mezcla de queso adentro de cada bola. Volvemos a cerrar las bolas y las ponemos en una charola para horno engrasada con aceite previamente. Dejamos reposar durante unos 50 minutos para que esponjen las bolitas. Pre-calentamos el horno a 350 grados Fahrenheit, 175 centígrados y horneamos durante 30 minutos hasta que el pan esté cocido. Servimos fríos o calientes. Pues así es como se prepara el pan de papa. Como les comenté al principio el relleno es opcional. Es un pan muy, muy sabroso. Lo pueden poner sin relleno o con relleno. Queda crujiente por fuera y suavecito por dentro. Vamos a probarlo con relleno. Está como para rellenarlo de lo que ustedes quieran y llevarlo a la oficina. Esto está pero bien sabroso. Si les gusta, manita para arriba. No dejen de suscribirse aquí a Cocinal Natural. Y por favor, recomiéndenos con sus amistades. Muchas gracias. Buen provecho. Hasta la próxima.